Vamos a cagar raquetas de canto con todos los baches que hay aquí Ya verás tú, ya verás tú la primera curva Si llegamos a la primera curva Algunos Hostia, ya le he comido el culo a uno sin querer Ya me ha hecho aquí uno A comer pasto Renando Mira, mira, mira Joder, es que la primera curva esta, tío Bueno, más o menos limpio El que tengo delante va comiendo huevos Y me va a comer el culo el de atrás Si no me lo ha comido Mira, mira, me van a comer los huevos los de atrás Mira, mira, mira El del puto Audi este Mírale, mírale, mírale Madre mía, la recta esta Quita, coño, el del Audi rojo, colega Menudo torpe Mírale, mírale Dice, es que A cuenca que te vas, capullo Y ahora te harás un rello Y ni joderás a alguien Como a mí, casi La madre que los parió ¿Dónde les darán los carnes a estos cabrones? Tengo aquí a uno Cuidado como te metes Vámonos, vámonos No veo la curva No sé cuándo llega la curva No me quiero pasar Se ha tenido que matar uno ahí atrás Que le he visto en el radar parado No, 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 no Salgas a la tierra El de atrás está rabioso por adelantarme Rabiosísimo Yo me estoy comiendo todos los pionos Como puedo Más o menos Venga, pásame Porque si no La vamos a tener Ahora ves si te puedo pasar aquí Una aceleración A ver, corta ahí un poco inyección Aquí al interior Mal rollo me da Creo que me ha colocado él Creo que me ha colocado él Le voy a pedir perdón Hoy que poco me mola a mí este tío Uy, que me lo como Acelera, cabrón O pierdo adherencia en la puta mierda Del piano ese Uy, que le han dado Que le han dado A ver si te consigo pillar aquí el interior No, me cago Un día es que viene el de atrás Menos perros de la vernos Menos perros Estoy cagando raquetas de canto Ahora mismo aquí Con dos Sobre todo con este No se mueve, macho Que esto me ha bacheado esto Tío, parece Bayruth Vaya, vaya Que me han tenido que dar ahí En la puta curva Vamos a darle la gracia Por hijo de perra Y el de atrás lleva un retraso de 4,50 Una penalización de 4,50 Vaya, me pire, me pire Esta curva Me la tomo como el culo, tío ¿Qué te ha pasado ahora? Primi, güey Ahora se pone Sólido Guau, que me he pasado Me había pasado Cago en 10 Forma de cagarla No, pobre míster este A ver si le consigo adelantar De algún modo En la última vuelta No vibra esto, tío Esta curva la tomo como el culo Acabo de dar cuenta Me cago en la hostia Venga, 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 venga Esto es la mía Guau Bueno Bueno, el décimo no está mal. Gracias por ver el video.